Vamos a cumplir 7 años aquí, el acuaresto está inhabitable, vivimos con el techo de abetro, nos inundamos las veces que llueve, se nos han dañado todos los corotos, mi petición es que nos entreguen el apartamento que nos vamos a causar de estar aquí. Que no sé de dónde estarán porque nos han refugiado, tenemos todavía mucho refugio, uno tiene ya 7 años y todavía no nos ha entregado ni algo ni nosotros. Hicimos cartas para la gobernación, me hicieron firmar que me iban a ubicar para mi casa, pero me salió para Ciudad Bolívar y todavía estoy esperando mi casa, tenemos años aquí todavía y no nos dan respuesta, eso es lo que queremos, que nos saquen de aquí. Tenemos un refugio de conflicto, ya tenemos 7 años en el conflicto esperando una respuesta habitacional, el cual nos ha engañado, nos han burlado a nosotros, creando adjudicaciones falsas que nunca nos han dado respuesta. Hemos hablado con el gobernador, hemos hablado con Diego Cabello, hemos hablado con Ávito y Vivienda, hemos hablado con el último pedido político que vino el pedido de Nerzo Bustamante, que nos dijo que más tarde de diciembre estábamos en nuestras viviendas, para celebrar nuestras navidades, ya estamos a fin de año y con puras falsas esperanzas que nos dan.